¡Qué se puede golpear! ¡Qué se puede golpear! ¡Qué se puede golpear! ¡Qué se siente! ¿Qué se siente? ¡Esquizo! ¡Esto se acaba! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Voy a matarte con mis propias manos! ¿Escuchaste? ¿Sabes algo, Esquizo? Hubo un tiempo en el que... ...te habría... ...arrastrado a la mierda... ...y te habría entregado a los Freakers... ...pero... ...oye, oye, oye, oye... ...no voy a hacer eso... ...¿Quieres saber por qué? ¿Por qué te arrancarían? Parte por parte... ...la diferencia... ...es que ellos no lo disfrutarían... ¡No! 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 Todos ustedes... ¡Guarden silencio!